No sé cuando se muestra a 300 knot ¡Tarquea! ¡Vamos! ¡Vamos a fuego! ¡Vamos a fuego! ¡Vamos! ¡Vamos a fuego! ¡Nos no se puede dar un golpe! ¡Ahí está! ¡Vamos a fuego! ¡Vamos a fuego! ¡Vamos a fuego! ¡Cierto! ¡Hagamos un video de Youtube, brother! ¡Hagamos un video de Youtube! ¡Hagamos así! ¡Hagamos un vuelo profesional! Un es el wing del otro y todo, sí, 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 al estilo de antes ¿Qué sacamos, el F4 o el G2? Pues voy a mirar los puntos que tengo, creo que tengo para G2 Y si tengo para G2, empecemos con lo bueno ¿Empecemos con G2? Ok, ¿cuál aeródromo? Vale, bueno, yo estoy entrando que siempre cuesta un poco entrar, pero... Está bien, está bien Hay dos al norte y uno más cerca del lago Ah, pues el que está más cerca del lago, así... Mierda, no tengo puntos porque cuando se acaba una partida Y no te han matado, ¿pierde los puntos? A veces pasa Entonces, ¿qué? ¿F4? ¿F4, entonces? Sí, 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 veo Yo lo llevo sin cañones, ¿ah? Yo lo voy a llevar normal Sí, sí 30 minutos, estoy listo Si pudieras ver mi skin es todo negro, es precioso Alright, ¿dónde estás? A tu derecha Ok ¡Ignición! ¿Nos bombardea? Bueno, no, es un... No sé, pero vienes de aquí Y ya lo mataron Ok, Edgar, voy a hacer tu número 2 Porque, por lo general, yo tengo pésima vista de ubicar enemigos Así que confío más en tu vista La vez pasada que volamos juntos me lo demostraste Y en otro a la derecha Sí ¿Lo estás viendo ahí arriba? Sí Ok, vamos por él Justamente debajo de la nube Ok Yo voy a fundir mi motor subiendo ¿Qué armamento llevas de... ¿Llevas...? ¿Llevas...? ¿Furtivas...? No me fijé, yo lo decía... No, llevo... En 20 llevo de air targets y en las metralletas llevo universal Ok, viejo, yo ya perdí este tipo, se metió en la nubez Sí, eh... Ali, uno... Nos acabó de pasar Falcon para arriba Sí, 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 pero ese yo ya lo había visto volar a la pared El otro, el que le estaba disparando en el antiaéreo, está en la nubez Creo que está aquí a mi izquierda Sí Ok, creo que ya lo vi ¿Me sigue esto, bien, ves? Sí Eh... Algo viene de frente Oh, pasó, 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 pasó Cuidado, me pasó justo detrás, va hacia ti P-51 Ok, quiebro a la izquierda Me encanta el P-51, qué veloz Uh-oh, me va a tener, me va a tener, me va a tener en tiro Me mató Uy, sobreviví Está en barrena Ok Te veo, te veo, te sigo Uff ¿Recupero la barrena? Sí No Ok, ven Parecía que sí, pero... Y yo no sé si ese tipo era el que estaba en las nubes o vino a ayudarle ¿Viene otra cosa? Sí, viene otra cosa Ok, te sigo Es un... Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Estoy detrás tuyo, tú dale Es un Corsair, me parece Naval, F6F, ¿puedo? Podría ser Buah, eso... Sí, por ahí Corre mucho y viene... Viene de un picado Sí, tenía toda la energía, nosotros no Ese es el que yo tengo la sensación que estaba en las nubes Ok, viejo, voy 300 metros detrás tuyo Abajo a la izquierda Tu pierna Está girando Cuidado que puede ir a por ti ahora No, 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 yo te estoy cubriendo la espalda Yo te estoy viendo Dispárale Se fue Aquí no había tiro No, pero si hace esto, el 109 es superior Sí, completamente Y Amazon 2 contra 1 Mira, yo voy a girar a la derecha para agarrarlo en el... Tú, tú mantente con él Sí, sí Lo voy a agarrar en el próximo giro Oh, oh, creo que mal calculé Me mató No, no disparó Me tuvo Me tuvo para matarme Ok, tú quédate con él Quédate con él Yo lo obligo a tijeras Un poquito más y tengo tiro Sí, sí, sí Yo lo obligo a tijereta Le he dado Pero nada Ok Oh, joder, qué más Cuidado, cuidado, cuidado Que viene un compañero atrás tuyo Qué más lo he hecho ahí Lo tengo tiro, lo tengo tiro Vale, te lo dejo Que no estoy seguro si le di Ok, voy detrás tuyo de nuevo Es tuyo, viejo Muerto Buena A ver, si me dieron asistencia No, no me dieron asistencia No lo pegué en mi tiro Ah, pues la próxima vez Dilo y... Y esperamos, eh ¿Y esperamos a quién? No, no, digo Que le pegues el tiro Para la asistencia Ah, no No importa A mí A mí nunca me importa quién A mí lo que no me gusta Es cuando me roban una baja Por ejemplo Un avión que venía en fuego Estrellándose Y alguien va y lo dispara Eso me parece que es Antideportivo Pero en todo lo demás Nunca me molesta De hecho Lo que más me divierte Es esto El trabajo en equipo Cuando juego con alguien No importa quién va Vamos hacia la izquierda Que está En la... Battlezone Esta O... Battlefield No sigue algo No, es aliado ¿En qué? No, en la zona de batalla Correcto, correcto Hay como muchos aviones, ¿no? Habrá bombarderos Que igual no es un buen objetivo Para nosotros No No tenemos dos Pero la escolta sí Ok, yo te sigo, viejo Vale, voy Voy a 90 Subo a 98 ¿Tienes el lobión a tope? No, iba a 100 Pero... Ah, completamente desarrollado Sí Vale Sí, por video Son iguales Son todos Sí, el drop Que el 4, correcto No, pero yo soy muy bueno Volando en formación Así que no te preocupes Yo cambio mi... Mi potencia Dependiendo de cómo vas Perfecto Nos siguen Nos siguen dos más Ok, esto es un verdadero Esto es un verdadero flight Ya La verdad es que Es muy bonito, ¿eh? Muy bonito A ver, humo, humo Humo, humo, humo Dale, humo A ver, chicos chicos Estoy esperando que ellos Lo pongan también Ah, no No lo pusieron Vamos chicos Humo No, no se les ocurrió Bueno, paguémoslo Para no estar Publicando nuestra ubicación Algo Debajo aquí Aparece Bombardero Puede ser Voy a picarle Vamos Te sigo Tú pase Dispárale Yo voy detrás tuyo Yo disparo la segunda ¿V-17 no es? V-17 no puede ser En este tier Pero V-25 tal vez Uy, le pegó al Tiró las bombas Es enemigo Ok, tú pasa primero Le disparas Y yo voy detrás ¿Eres inglés? Sí, es un Wellington Bueno, algo le he dicho creo Yo también Maté el goner a trasero ¿Se va al suelo o...? No, 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 no Tiene vuelo Pero también le disparo al otro Ok, estoy girando Voy de nuevo hacia él ¿Disparas tú primero O paso yo? No, yo creo yo Tener ángulo primero Voy Mal angulado pero Ok, disparo yo Ok, le pasé por debajo Puta, son como tanques Dale, 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 dale Bótalo, bótalo Ok, vamos Somos cuatro contra él Nada más No lo chequemos Ok, lo veo con fuego Que lo voy a dejar caer Vamos a mirarlo Porque es un... Se lo ha apagado Se ha apagado Sigue volando Ok, vamos por él Que guarde este héroe ya No, no cae Ok, bien hecho Bien hecho Ok, sigo detrás Tú yo no A mí lo que no me gusta De volar en formación Es que siempre Eh, derecha Dos aviones acercándose Ok, voy contigo ¿Qué es lo que no te gusta En formación? Que muchas veces Acabo acumulando Demasiadas bajas Y me da la sensación De que no dejo matar Al Winman Spity Y... Y P-58 Bueno, pero ya te dije Que a mí no me importa La idea es apoyarnos Lo que más me importa Es que no muramos Ok, yo tengo algo atrás Este aliado Vale, yo tengo un... Spity Y estoy siguiendo Un P-51 Que creo que es inglés Sí Dale, dale Yo vengo justo detrás tuyo Y yo no veo dónde está el speed ¿Qué te decías? ¡Uf! ¡Lo sacó! Yo creo que este no cae Yo creo que este no recupera No, no recupera Lo he tocado Uf Uy, lo está recuperando Lo está recuperando Nos recuperó ¡Qué increíble! Voy a... Ya lo maté Buen tiro Voy a salvar al aliado Que tenemos aquí Junto con nosotros Tiene el... Ok, voy contigo El Mega 5 detrás Ok, ok, ok Vale, voy a seguir el giro Ok, cuidado Que tienes alguien atrás Tienes un enemigo atrás, viejo Cuidado Speedfire Te sigue Cuidado, brother Maniobra, maniobra Maniobra Que te está siguiendo un speed Ah Me coge más ángulo Estoy... Estoy bajo Vale, dime Estoy disparando Puta, no Pancake, estoy muerto ¡Ay, qué idiota! Ah, mal calculé el giro que hice Estoy frito, brother ¿Dónde fue ese Spitfire? ¿Por qué huyó, cobarde? ¿Puede ser que haya subido el Spitfire? ¿Que haya subido a altitud? Puede ser, pero no sé por qué Pero huyó cuando yo... Cuando yo me lo puse atrás No, guarde Yo nunca hubiera hecho eso Es un G2 Hombre, el Spitfire Yo siempre, en cuanto un alemán Se me pone detrás Con el Spitfire Hago una maniobra Esa, los gas del Spitfire Y ya Ya lo tiene Sí De hecho, si a mí Como alemán Se me pone un Spitfire Atrás Empiezo a rezar Si tengo altitud De inmediato Me pongo en picada Porque sé que no me va a seguir Y si no Pues ya juego el papel Ahí del Queen Man Y demás cosas Sí Ok, estoy viendo un combate Ahí al fondo Por acá Uy, veo un montón de aviones Ahí, viejo Vamos allí No Nos regrupamos Un montón Veo Uno, dos, tres Como seis A todas las alturas Un montón siguiendo un bombardero Trejadoras Ok, creo que voy a ir directo De frente Un bombardero Sí Voy a pasar directo Un bombardero Fuck, creo que fallé Sí Es un B-25 O no sé qué es Era un Halifax Cayó ya Sí, me gané Mi segunda asistencia De hoy Sí, viene habiendo cosas Por ahí Sí, sí, sí Son un montón de aviones Pero creo que son todos aliados Me parece No No, no, no Hay otro bombardero aquí Ven, viejo Ven ¿Y algo? ¿Alguna escolta? No, no me parece Pero siento demasiados aviones Por acá Sí Estamos todo el equipo Ok, bombardero No sé qué es Pero está volando rápido Es un B-Fighter Sí, es un B-Fighter Ten cuidado Porque giran increíble Es como la A-7, ¿no? ¿Qué dirás? Es torpedero Y cuando te das cuenta Cuando te das cuenta Lo tienes atrás Y tiene todo ese montón De cañones De 20 mililitros hispanos Se mató La cago el tipo La cago magistralmente ¿Cómo estás de combustible, viejo? Ocho minutos Puede ser, sí Hay un P-51 por ahí Creo que algo me está siguiendo a mí Sí, sí, me está siguiendo a mí Sí Sobreviví 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 Me sigue, me sigue, me sigue Help Vale, me pongo a sus 6 Cuidado, vuelvo a hacer otro pancake No, está en barrena No, está en barrena Está en barrena Sí, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ha recuperado El tipo me quería matar a mí No, no, ha recuperado Está muerto No, era un P-63 Sí, cuando esos entran en barrena Casi siempre son irrecuperables Había recuperado Pero ha pegado un tiro Y como eso tiene un retroceso Tengo que volver a base Ok 7 minutos y Hay otra cosa, eh Trazadoras rojas Está llegando, está llegando Y te está disparando a ti No, está disparando a la otra Voy por él, voy por él Voy por él y volvemos a base Sí, sí Creo que es el Spitfire de antes Eh, veo un... No, es un P-47 Es un P-47 Es un P-47, correcto Ok, todos vamos Vamos por él Cuidado, chocamos Hay overbooking En el cielo, eh Ya cayó, ya cayó ¿Cómo estás de combustible, viejo? 6 Ok, vamos, devuelta Estoy reparando Ahí va, ahí va, ahí va No Es sobrevivido yo Pero mis compañeros han muerto Dios, se los ha ventilado Mira, mira, mira Yo voy a hacer el peor aterrizaje En la historia Mira por dónde vengo Vengo por encima De las tiendas de campaña Ay, rompí mi... Rompí el motor Bueno, he hecho peores aterrizajes Que este, la verdad Mejor estar loco Que estar muerto, eh Viene algo aquí A la izquierda, a la izquierda Uff Quiebro, quiebro, quiebro Vale, ¿qué era? ¿Qué era? ¿109 robado puede ser? Me parece un 109 robado Vamos, pirata, nos robaste un avión Vale, se me va a poner detrás Sí Hago la maniobra pa... Ahí voy, ahí voy, ahí voy Pa dejártelo Tú nada más vuela, tú nada más vuela Que ya lo tengo a mis seis Digo, a mis doce A ver si lo hago así Te lo dejo a huevo Que le estoy dando chance Es que todavía no lo tengo Solución de disparo Puta, no puedo No, todavía no he estado En posición para dispararle Pff, está bien girado más Que el F4 Es que tiene más energía que yo Por eso es que no lo logro llegar Vale, voy a picar a abajo Ya casi, ya casi, ya casi lo tengo Ya casi lo tengo Voy a abrirme a la derecha Lo pegué Pero sigue volando Buena Aaaaa Cabrón Elevador Pero sigue bien Vamos, gira, 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 gira Le hice mal aquí Vale Voy a hacer una barrena No es que sigue vivo ¿Cómo sigue vivo este cabrón? Pero te lo juro que yo siento Que le he disparado como 30 veces Vale, tengo el elevador Uff ¿Qué? No me lo dieron a mí ¡Oh, qué robo! Cuatro asistencias ¡Oh, qué robo! Por Dios Ok Creo que algo me sigue Joder Me he hecho Me he hecho un lío con el caldo de los cascos Y las ruedas de la silla Tengo que dejar un momento, eh Está bien Que me sigue, que me sigue, que me sigue Ahí va Ahí va el que me sigue Lo sabía Ayuda, 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 ayuda Vamos Un giro ¡Ja! Vamos por ahí Ahí estoy Ok, estoy pidiendo ayuda acá Vale, después con whip Pero mira, es que no sabes el La maniobra que le acabo de hacer al pobre tipo ¿Qué? ¿Qué le has echado? Un lag displacement roll que no tienes idea El tipo estaba a mi izquierda, después estaba a la derecha Hice un giro y ahora estoy a sus seis Y ahora, si puedo Por Dios, mejorar mi puntería Porque estoy mamando con esto Oh, le pego y no lo mato Vamos Ay, por Dios Ok, alguien quíteme mi licencia de evillación Y ya estoy a 20 28 balas de cañón Y sigo fallando todavía Es para la solamente metalleta Para ver si lo lo voy a sacar No, no, no La recupero el cabrón Y estoy Estoy Así Me merezco no matarlo Hice toda la maniobra perfecta Y disparé fatal Igual va a caer Igual cayó No, no cayó Mira, igual lo va a matar a alguien Que no soy yo Ven acá, aquí es donde estamos Lo va a matar Falcon Lo va a matar Falcon Yo para otra asistencia Me viene el Jack Que me la robó antes Oh, me disparó algo Tengo algo atrás Mira, estoy llegando Estoy sobre el río Bueno, río no lo hago Ok, me quedé sin balas Como el más inútil Y todavía no sé ni qué me disparó Sabes que creo que me disparó fuego aliado Pues no veo a nadie más Creo que me disparó un alemán Estúpido Algo viene de frente Ok Ya lo vi Speedy MK2 ¿Ve? ¿Puede ser? No sé No, probablemente MK5 Lo sigo contigo Es la que ha cagado a tiros El este Va a morir Va a morir Lo dañó el motor, creo Sí Sí, está en un Está esto como Estoy yo, estoy yo, estoy yo Si no puedes, le doy yo Plas Ah, y he fallado Te lo dejo Me abro a la izquierda Ok Voy a hacer un looping Y caerle Ya Buenísima Por fin, ¿eh? Después de tres horas Buenísima, buenísima Después de tres horas de disparar fatal Willy, que ya está muerto Déjalo No dispare más Yo estoy siguiendo todavía al Wellington Yo no sé dónde estás tú Estoy encima tuya Ok Descoltemos al Willy a ver qué hace Algo más, ¿tiene el Wellington delante? ¿Te parece? Sí No lo veo Está subiendo Viniendo hacia nosotros Ya, ya lo oí, ya lo oí Ya lo oí, ya lo oí Sí, enemigo F6F Sí Dale, dale, dale Esto yo F6F o Verkat Pero espero que Verkat no No, Verkat no No puede en este En este ¡Ja, ja, muerto! ¡Muerto! ¡Joder! Listo Por fin, ¿eh? Intratable Sí, sí Oye, con lo que me ha costado Tener buena puntería ¡Oh! Y te quité el primer lugar El punto La piruleta esta Que la llaman La base La piruleta La llaman piruleta también ¿En serio? Ok Ok, pero yo no veo nada ahí. No, pero como ha sido bombardeada, porque cuando íbamos con el Willy, no estaba, algo se me cruza. Mira, hay algo abajo, sí, 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 lo estoy viendo. Se me ha cruzado. Le he dicho, luego un inmermán al revés. Te va a hacer frontal, creo. No, 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 yo estoy siguiendo algo que está en el piso. Sí. Un bombardero acaba de tirar algo en la base. Voy por él. Ok, voy por él, voy por él, voy por él. Vamos, no me mates, no me mates. No me mates. Ah, puta, mi ala derecha está chasheet. Ok, voy por él de nuevo. Vale, yo estoy aquí con un caza. Ok, yo estoy aquí tratando de matar a este bombardero, es un B-25. Sin problemas. Pero por algún motivo. No lo puedo matar. Pero vamos, le estoy pegando todo con 30, si sigue volando. Este tipo de qué está hecho, de adamantium. Ok, yo creo que yo voy a perder mi avión, pero no voy a dejar que este tipo sobreviva a esto. Vamos, vamos, B-25 de adamantium. ¡Qué increíble! No, si le sigo disparando me mata. Vuelvo a base. ¡Vuelvo a base! ¡Vuelvo a base! Es que me dejó hecho mierda el desgraciado. Si ves una estela gigante de humo, es él. Me parece que aquel B-25 logró llegar a base, qué chicha. O lo mató a alguien y no me dieron asistencia. Qué asco de bombardero. Eran tan efectivos. Yo es que de eso de historia no conozco mucho de los bombarderos. Pero ¿eran tan efectivos los bombarderos en cuanto a autodefensa? Sí y no. Eran muy bien armados. Pero no, eran demasiado derribados. ¡Ay, mira, sí cayó! Acaba de caer. Otra vez estoy arriba tuyo. Espérate. No nos piquemos que... Pero no. Para responder tu pregunta, lo que yo sé, ser tripulante en un bombardero era de los... Ay, hijo puta, ya me vas a ganar el lujo. Vale, ya está. Era de los más peligrosos que podías haber hecho en la Segunda Guerra Mundial. Pero digo, por ejemplo, un B-25, un B... Bueno, los B-17 es que eran muy bestias, ¿no? Pero un B-17 le viene un avión y el artillero... ¿Podía pegar los tiros tan fácil? No. Como por ejemplo vemos aquí en... No, para nada. Eso sí es mentira. Para nada, era complicadísimo. Por aquí el... El bombardero lo que hace... Una vez está... Bueno, ahora el bombardero vuela, de verdad. Con la cámara, ¿no? Sí. Pero... ¡Hala! 30 milímetros. Lo acabo de reventar, pero como no tienes idea. Antiaéreos disparando al lago. ¿Speedy puede ser? Sobre el lago. No sé, viejo, no veo. ¡Uy! Está cayendo algo, horri... Sí, yo no sé. Detrás tengo el A5. No, pero ¿lo ves? Yo creo que... Sí, sí. Está tirando puro humo, voy detrás de él. Sea lo que sea este tipo. Está muerto. Está muerto. Sea por nosotros o no. Es un Spitfire, sí. ¡Uf! 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 Va por ti, va por ti. Cuidado. ¿Qué haces si os hago un abrazo? Cuidado, ahora... Tengo más... Tengo más miedo de mis propios compañeros que el mismo Spitfire. ¡Ay, cómo gusta el Spitfire! ¿Cómo sustenta eso, eh? Es muy bueno, Bion. ¿Qué? A ver... Esta no es la mejor forma de combatir un Spitfire, ¿no? La que estoy haciendo ahora mismo, pero... No, no, no. Yo me voy a quitar porque, además... Me ponen nerviosos todos los compañeros. ¡Eh, eh! Algo está hablando ahí del otro lado también. P-38, viejo. Y ese sí no está un miedo. Vale. Sí, ese sí da miedo. Vale, dejo al Spitfire y voy con el P-38. ¿Le está siguiendo? ¿Es el que se está yendo al cielo? No, no, no. Vale, voy a seguir... El aire. Y pues está full de energía, ten cuidado. Algo te dispara, ¿eh? Algo te dispara, algo te dispara. Nunca lo vi. Me mató el piloto. Me snipeó el piloto. Ok. Yo creo, viejo, que aquí lo podemos dejar y pasamos a otra nación. Nos despedimos de YouTube. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.